No hemos vuelto locos, ¿qué va? ¿Dónde estamos? En Permotor o Cación. Ese concesionario que está enfrente de la casa Hyundai Permotor, también aquí en Los Pinos, que tiene, entre otras cosas, coches kilómetros cero y coches de reestreno increíbles, pero también son la casa oficial San Jun. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos una promoción de locos. Y esto sí que es que sí, solamente tenemos este coche que es el Tivoli largo en color azul y tenemos el que a mí me gusta así, no me mire así, que sí que me gusta el Tivoli corto en color gris. Son dos pedazos de coche y solamente son estos dos coches. Y te digo, por cambio de modelo, de reforma, de muchas cosas, porque ahora los nuevos Tivoli van a venir distintos, entonces liquidamos estos dos coches, únicamente estos dos coches. ¿Y cómo los liquidamos? Pues que el corto te sale en 20.710 si lo finanzas, porque si lo paga el contado son 22.610, y el largo te sale en 21.500 si lo finanzas, y 23.400 si lo paga el contado. Pedazos de precios para unos pedazos de coche. Yo nada más que quiero que Carmen venga aquí, voy a poner el precio, y os enfoque el coche por dentro. Es una monería. Carmen, y alumbra ahí, como a mí me gusta decir, que es una pasada de coche. Pues si quieres un Tivoli, ahora es el momento, no te lo pierdas. Solamente estas dos unidades, el Tivoli largo en azul, el Tivoli corto en gris. Es un coche, de verdad, ya para mucho, mucho tiempo. Y solamente nos quedan estos dos modelos. Así que sal corriendo y te vienes aquí a Permotor, ocasión, aquí en Los Pinos, frente a la Hyundai. No tiene pérdida. ¡Gracias!